¡Aquí estamos en ForteSV! ¡Que cheto lleva! ¡Gracias! ¡What the fuckw ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Long 2! ¡Stop taking away! ¡Suscríbete! 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 ¡Golong 2, Lon! OK Don't push more! Stop pushing! ...Gol Cover sites ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Tú sentire! ¡Long! 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 ¿Qué es ahí? ¡No! Información, ya. Goberé, goberé. Isai, bot. Long, long. No time, hide, no time to plan, no time to plan, hide, run, 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 run away, hide, hide. Esconded dead. Si, buenísimo, son de joder. Sniper, agonist. Let's harbor lives. Eco is out. Troi fire. Grenade out. Grenade out. Grenade out. Monster, monster. Two monstros. B, 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 B. B. I understand. Run, war, fast. Run, 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 run. Run. ¡Gracias! 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 He ganado el partido contra Cheaters ¡MVP de la partidad! «Son el mejor jugador» ¡MVP de la partida! ¡Y ведь he ganado! ¡MVP de la partida de nuevo 27-28 frags, my friend! ¿Quién puede superarlo? Nadie Solo verás en fortes.tv Un saludo, un placer Y nos vemos en el próximo episodio Aquí me quedo bebiendo Monster Y fumando buena hierba He ganado, my friend, el partido Soy el mejor jugador, MVP del partido Jugador más valorado Máximos frags, máxima puntuación Máximo damage Lo verás en fortes.tv en 5 minutos, my friend Nos vemos en el show Yuhuu